Te Quiero Me Dijiste Te Quiero Y Llegó A Mi Corazón Y Estabas Que En Un Tiempo Yo Perdí Sin Ilusión Me Enseñaste El Camino Para Llegar Hasta Ti Son Tus Ojos Hogueras Las Que Encienden Mi Existir Y Tus Manos Tan Llenas De Dulzura Y De Calor Cuando Toman Las Mías Sé Que Existe En Ti El Amor Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Solo Tu Voz Yo Quisiera Escuchar Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Porque Tú Me Enseñaste Como Amar Eres Tú Mi Poema Mi Más Hermosa Canción Eres Tú Mi Corazón Eres Tú Mi Horizonte Mi Camino Mi Oración Me Dijiste Te Quiero Me Dijiste Te Quiero Y Por Ti Vuelve A Cantar Solo Tu Voz Solo Tu Voz Yo Quisiera Escuchar Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Porque Tú Me Enseñaste Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Porque Tú Me Enseñaste Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Solo Tu Voz Yo Quisiera Escuchar Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar Mi Corazón Hoy Por Ti Vuelve A Cantar